Una parada cardiorrespiratoria es una emergencia vital que puede ocurrir en un campo de fútbol y ante la que todos debemos de saber actuar. Debemos de tener un plan y ser capaces de ponerlo en práctica de forma inmediata. No todos los que practican deporte tienen la suerte de contar con una atención médica adecuada. Con la aplicación CPR11 tú puedes salvar vidas. Los segundos que siguen una parada cardíaca son vitales. A todos nos puede pasar y tenemos que estar preparados. Es necesario extremar las medidas de seguridad. Debemos saber cómo actuar ante una emergencia cardíaca. Tienes que tener un plan. Todos podemos hacer una maniobra de reanimación. No es tan difícil como parece. En unos pocos pasos puedes hacerlo. Cada segundo importa. Actuar con rapidez es clave. Ayudar está al alcance de tus manos. Puedes ayudar, puedes actuar. Este partido lo jugamos todos. Lo jugamos todos. Nos va la vida en ello. Todos jugamos, todos ganamos. Jogue, más jogue seguro. Ponle corazón, juega seguro. Ponle corazón, ponle corazón, juega seguro. Ponle corazón, ponle corazón. Y juega seguro. Ponle corazón, pasa bien a su corazón. Jogue seguro. Ponle corazón, juegue seguro. Ponle corazón, juega seguro. Play safe. Ponle corazón, juega seguro. Ponle corazón, juega seguro. Jogue seguro. Ponle corazón, juega seguro. Juega seguro. Tú puedes hacerlo Pone corazón y juega seguro